Si bien se hace hoy la presentación formal de lo que es el espacio político SER, es un espacio totalmente abierto, estamos trabajando todavía con otros partidos de carácter vecinal en la provincia del Chaco y también con partidos vecinales aquí en la ciudad de Resistencia, para que se puedan incorporar realmente los acercamientos, forman parte de la madurez y del diálogo político que tiene que llevar adelante la dirigencia. Es lo que tenemos como eje y es lo que tenemos como base fundamental de nuestro espacio político, el diálogo y el acercamiento a todos los sectores. Dentro de lo que es el cronograma electoral y todo lo que tiene que ver con la parte organizativa de lo que es el espacio político, si bien estamos muy por encima de lo que significan los plazos electorales, tengan en cuenta que este plazo de ENCE recién el 19 de abril de este mes, o sea, estamos bastante anticipados, pero tiene que ver también con toda la parte del trabajo organizativo que venimos desarrollando como espacio político, todos los distintos encuentros que se han hecho por regiones en la provincia del Chaco, donde ha estado Gustavo participando en cada una de las reuniones, en cada uno de los distritos, con cada una de las localidades, el encuentro que se ha hecho anteriormente en la localidad de Zaspeña y la semana pasada que hemos hecho aquí en la localidad de Resistencia, presentando todo lo que es la idea de lo que nosotros pretendemos como un espacio abierto, en donde tenemos que conformarnos como frente, empezar a recibir toda la parte documental de las distintas localidades de la provincia. vamos a tener la sede en la avenida 25 de mayo 421, que es donde vamos a recibir todas las inquietudes, que es donde a partir de ahora vamos a estar físicamente ubicados para llevar adelante este trabajo. En el día de la fecha hemos efectuado la presentación de la documentación correspondiente a la alianza transitoria SER, que se van a presentar en las próximas elecciones PASO y generales provinciales. Se presentó todas las actas constitutivas, el reglamento electoral, la plataforma del mismo, o sea, toda la documentación requisitoria para la presentación de la alianza formalmente. Se está trabajando en las candidaturas de los diferentes municipios, estamos cumpliendo con las etapas que surgen del cronograma electoral brindado por el tribunal, ¿no? Partido UNIR, Partido Renovador Federal, Partido Lealtad Popular y Partido Corriente Martín Fierro. Y las mejores intenciones de participar y llegar a ser una alternativa viable para el electorado de la provincia y del municipio en este caso. Gracias por ver el病! Y el señor imperial y partido del hombre. Y el señor de la palabra данro que no puede volver a ser unaiada 1890,